Yo te amo igual, yo te amo igual, yo te amo igual Y tú te vendió la batalla, por olvidar tu cara Fue una cifra que nunca te apaga, y me tumba sin veras ¡Adiós! Te viví en morir, en llorar y reír, nos vemos en un sueño ¿Qué coño me has hecho tú? Como un muñeco burú, la llave ganas tú ¿Qué coño me has hecho tú? Te amo igual, te amo igual, y me das un recuerdo No le damos a mi mamá, mi hija de Cristo, y por recoglar una febrita, siento que he perdido el mundo, y se puede, pero por la vida, mucha gente, mi hija de Cristo, marido que nunca se cae, me sigo, me sigo, me digas, ¡halla! Bueno, que sin ir y morir, el hombre, no le damos a mi mamá, Declaración de amor de...